Hola chicas, hoy os quiero hacer ver como hacer un blush en gel. Este video yo lo he visto desde una youtuber italiana, y se llama Mr. Belly Feels, Rollla, y bueno, se lo agradezco mucho. Es la primera vez que voy a intentarlo hacer, y bueno, pues, os quiero enseñar un poco cómo se hace, y a ver también si me sale. Lo que necesitamos es un blush, este es de la Elf, es el Shai, no sé cómo lo ponen en la página de Elf, aquí pone D8, se me rompió. Entonces he decidido probar un poco, con una parte que se me ha roto, pues, probar a hacer el blush en gel en crema. Dunque, sin dunque, a ver, necesitáis un blush. En teoría ella lo hace ver con un far en polvos, con un colorete en polvos, y es mineral, o sea, completamente natural. El mío no es mineral, y el resultado final no va a ser completamente natural. Luego, el colorete, una cucharita, una base para donde mezclarlo todo. Yo, este es de, es la tapa de una confección de mozzarella, de Italia. La he lavado muy bien con el Firey, y luego la he desinfetado con el alcohol. Un contenedor, yo compré estos en una página web, así pequeñitos, porque es para probar, y para llevarme conmigo las, si tengo pigmentos y tal, cuando viajo. Así que lo compré así de pequeñito. Necesitaréis, si no queréis ensuciar una cucharita, podéis usar uno de estos en plástico, en el H&M los venden, venden el set entero, y vale muy poco. Y también, este, el gel, a ver si se ve, sí. El gel de aloe vera. Entonces, este, como sé que yo, es muy bueno, y es muy natural. Porque aquí detrás, pone, bueno, no se ve, pone agua, que es el primer ingrediente, y el segundo es aloe barbadensis gel. O sea, tiene una alta concentración de aloe vera. Y me va súper bien. ¿Qué tengo que hacer? El polvo, el colorete en polvo que tengo, tengo que poner la cantidad aquí dentro, para ver cuánto tengo que ir a hacer, cuánto tengo que mezclar. Entonces esto lo abro, ahora me saldrá todo. Lo rompo un poco más. Lo cogemos y lo ponemos aquí dentro. A ver cuánto polvito queremos. Me faltan manos. Lo rompemos un poco más. Porque ella lo hace ver con un polvo ya, con un polvo mineral, con un pigmento mineral. Realmente mineral. Todo lo que es, digamos, de marcas de, digamos, marca de Carrefour. En el sentido que es, por ejemplo, la Astor, la Maybelline, que te pone no sé qué, no sé cuánto mineral. Bueno, pues eso es una mentira. ¿Ok? Porque en realidad de mineral no tienen nada. Solo realmente, o sea, algo tendrá. Pero no son 100% minerales. Ah, mi voz. Vale, lo vamos poniendo. Esto se me cae. Para encontrar unas, es que claro, yo sé, bueno, unas jar, así, unos contenedores así pequeñitos. Podéis ir también, en el H&M siempre las venden. Son un poco más grandes, eso sí. Pero tienen muchas, muchas de estas. Y normalmente son, digamos, de dos plantas que se pueden poner, o sea, es una cosa así y así. Y son una por encima de la otra. Me parece que valen como unos 4 euros o algo así. Yo sigo poniendo esto aquí. Esto va a ser una tortura. Nunca se llena. Este que cogí es de 8 mililitros. Este yo lo cogí en la página web, en una página web americana, que se llama strensdesign.com. Desde ahí compro también un montón de pintauñas, como por ejemplo los OPI, los OPI o los Chana Glaze, porque están realmente baratos. Vale, pues digamos que yo quiero hacer esto. Luego, en realidad, mezclaré todo. Entonces, ¿qué hago? Pongo aquí mi polvito. El polvo, lo pongo todo, porque como he visto que me cabe más, lo voy a poner todo. Lo voy a limpiar bien, por todos lados. Lo tengo que romper, bien. Lo voy a limpiar con esto también. Lo voy a limpiar con esto también. Entonces, con la cucharita, la tengo que llenar, tengo que hacer una cucharita muy llena de gel de aloe vera. Y le voy a dar aquí, así. Bueno, tengo mi cucharita, ahí vamos. Mezclaré con esto. Mezclaré con esto. Lo que digo, de estos pequeños para el café o si era mejor. Porque yo ahora lo que tengo que hacer es ir a buscar por todo esto el polvo. Mientras que lo dejo en todo el vasito se queda todo mucho más concentrado y es mucho más fácil de mezclar. coger por aquí, limpiarlo y mezclar, mezclar, mezclar. Tenéis que tener en cuenta que el polvito, el colorete que le vais a poner dentro va a ser más oscuro, se va a poner más oscuro, parece haber vuelto a primaria, aunque estoy haciendo algo para mis padres, para navidades, pero bueno, coger todo por todos los lados, todo el polvito. Vamos a limpiar bien aquí. Bueno. Pues esto ya está hecho, lo voy a probar, este mismo que está aquí se puede probar. Este es el color, este es el color de ahora. Y bueno, está toda sucia, lo voy a probar aquí dentro, a ver si se ve, sí. Y aquí tengo mi blush en gel. Lo que realmente me ha gastado ha sido muy poco, porque esto en el Mercadona te lo venden en dos o tres euros. Esto lo compré en la Elf y me valió un euro con algo. Y aquí está, el colorete es súper guapo, tiene mucha luminosidad y se puede difuminar, pero luego ya se fija y no se quita. Es una buena alternativa, por ejemplo, al Bene Tint de la Benefit. Está hecho en casa, lo hacéis en un momento, ya lo habéis visto. Y bueno, pues yo ahora me pongo a ponerlo, me pongo a, lo voy a poner aquí dentro. Y pues eso, ya nos vemos en el próximo video. Chao chicas.